esta experiencia mía ocurrió en 2011 pasé por una experiencia cercana a la muerte y vi muchas cosas que sucederían en el futuro el 3 de septiembre de 2011 mi novio y yo asistíamos a una reunión de clase acabábamos de terminar la universidad y estábamos llenos de ilusión y esperanza en el futuro sabíamos que con el paso del tiempo este tipo de reuniones serían cada vez menos frecuentes por lo que muchos de nuestros compañeros de clase acudieron aquel día esa noche nos reunimos en un restaurante cercano a la universidad compartimos anécdotas divertidas de nuestra época universitaria así como planes y sueños para el futuro nos animamos mutuamente a tener éxito en nuestros respectivos caminos en la vida antes de que terminara la fiesta nos hicimos una foto de grupo con la esperanza de poder conservar los recuerdos para siempre hacia las 12 de la noche la fiesta estaba a punto de terminar mi novio había bebido mucho alcohol aunque no me suele gustar que beba no se lo impedí teniendo en cuenta las circunstancias especiales del día los estudiantes de la fiesta sugirieron que buscáramos una habitación de hotel cerca y nos quedáramos allí aunque yo tampoco quería volver a casa sabía que mis padres no lo aprobarían uno de mis compañeros de clase vive cerca de mi casa y fue en coche a la fiesta se ofreció a llevarnos a casa en su coche dijo que sólo había bebido un poco y que no afectaría a su capacidad para conducir al principio me negué pero mi novio parecía muy mal de la cabeza y era tarde y no era fácil conseguir taxis así que acepté su oferta me senté en el asiento trasero con las tripas inquietas todo el rato esperaba que llegáramos bien a casa salimos 20 minutos después sin que se produjera ninguna situación peligrosa no paraba de hablarme intentando desviar mis preocupaciones y mi nerviosismo por la de hui aunque sus palabras tranquilizadoras surtieron cierto efecto seguía sin poder relajarme del todo como ya estaba casi en casa poco a poco me fui tranquilizando de repente un coche se acercó a nuestro vehículo tan rápido que no tuvimos tiempo de reaccionar entonces hoy y un fuerte choque el vehículo empezó a temblar violentamente al cabo de un rato me vi rodeado de metal retorcido y distorsionado y cristales rotos sentía un dolor intenso en el cuerpo busqué desesperadamente a mi novio lo vi al otro lado del vagón al cabo de un rato hoy el ruido de una ambulancia nos llevaron rápidamente al hospital cuando llegamos al hospital el médico me inyectó unos medicamentos y poco a poco fui entrando en coma el dolor fue remitiendo y mi consciencia desapareció en el coma era como si estuviera en un mundo de fantasía hoy al médico hablar de mi estado y decir que mi pulso empezaba a bajar cuando volví a abrir los ojos me encontré fuera de mi cuerpo como si me hubiera convertido en un observador invisible atravesé las paredes del quirófano y entré en el almacén del hospital el almacén estaba lleno de sábanas y mantas cuidadosamente dobladas luego salí al pasillo del hospital vi a mi madre de pie al final del pasillo con los ojos enrojecidos e hinchados mi padre le cogía la mano con fuerza intentando darle fuerzas y consuelo quería estar cerca de ellos decirles que estaba aquí pero por más que lo intentaba parecían incapaces de percibir mi presencia pensaba que tenía que volver a mi cuerpo lo antes posible cuando volví al quirófano vi que los médicos se esforzaban por reanimarme y entonces me di cuenta de que encima de la mesa de operaciones había un túnel que giraba en el sentido de las agujas del reloj tenía curiosidad por saber que había dentro del túnel así que entré el túnel estaba completamente oscuro pero no sentí miedo al contrario una fuerza mágica me rodeó y me hizo sentir muy a gusto no necesitaba moverme sola una fuerza me empujaba por el túnel sentí que iba cada vez más rápido vi aparecer un tenue punto de luz a lo lejos emanaba un suave resplandor al acercarme al resplandor una energía cálida llenó todo mi cuerpo el resplandor era más brillante que el sol pero mirarlo directamente no me hacía daño a los ojos irradiaba un amor más fuerte que cualquier cosa que pudiera imaginar tan grande que no puedo describirlo con palabras cuando llegué al centro de esta luz sentí que me unía a ella aquí vi fragmentos de mi vida pasada se me presentan y me permiten revisar mis acciones y elecciones puedo sentir el impacto tanto positivo como negativo que mis acciones han tenido en los demás he visto cosas que creía correctas pero que desde el punto de vista de otra persona eran erróneas entre estos clips hay un incidente del que me arrepiento mucho en aquella época mi amigo me pidió ayuda necesitaba apoyo financiero porque se encontraba en una situación difícil estaba en condiciones de ayudarle pero por egoísmo opté por negarme mostré indiferencia ante su difícil situación vi su cara de frustración y decepción había confiado tanto en mí y me veía como un amigo en el que podía confiar este incidente me conmovió profundamente me di cuenta de lo egoísta que había sido me avergoncé de la indiferencia que había mostrado me di cuenta de mi error la verdadera amistad se basa en la confianza mi comportamiento anterior carecía de empatía y cuidado y debería haber estado más atento a las necesidades de los demás vi a las personas a las que había hecho daño y sentí su dolor y confusión también vi el impacto positivo que aporte a los demás vi el apoyo y la ayuda que he prestado a los demás los momentos que les han hecho sentirse cálidos fue aquí donde comprendí el sentido de la vida y el misterio del universo aprendí lo poderoso que es el amor y cómo puede cambiar la vida de las personas y hacer del mundo un lugar mejor cuando terminó me sentí un poco nerviosa pensando que el siguiente paso sería mi juicio y no podía estar segura de si el cielo o el infierno me recibirían a continuación de repente mi mente se inundó de imágenes horribles que no paraban de parpadear y que no podía controlar me sentía asustada y confusa sin saber qué representaban esas imágenes cuando por fin terminó me pregunté en mi fuero interno que era mientras estaba en medio de mi confusión mi cerebro captó cierta información una voz me decía que me iban a enviar de vuelta a la tierra porque aún no había llegado mi hora comprendí que no tenía elección tenía que volver a la tierra a través de aquel túnel regresé al hospital y volví a entrar en mi cuerpo cuando desperté vi a mis padres vigilando junto a mi cama más tarde mi padre me contó que yo era el único superviviente de aquel accidente para salvarme la vida los médicos tuvieron que operarme a corazón abierto durante la operación mi corazón dejó de latir pasé más de dos largos meses en el hospital cuando volví a casa empecé a documentar lo que había vivido escribí todo lo que había visto y se convirtió en un testimonio único para mí me di cuenta de que tenía la responsabilidad de compartir esta experiencia con los demás y aportarles inspiración una de las imágenes que más me llamó la atención fue el colapso de la economía mundial en esta imagen vi a varios países imprimiendo dinero frenéticamente en un intento de hacer frente a sus problemas económicos esta impresión de cantidades ilimitadas de dinero ha provocado una devaluación mundial de las monedas pude sentir la desesperación y el malestar de la gente además la popularidad de las monedas virtuales ha contribuido a esta crisis económica al aumentar la popularidad y el uso de las monedas virtuales el sistema monetario tradicional sufrió un duro golpe esto ha desencadenado el caos en el orden financiero mundial se produjo un desplome de las acciones y una pérdida masiva de riqueza la gente perdió la confianza en el sistema financiero y el mundo entero se sumió en la recesión económica y el malestar social aunque las monedas virtuales han aportado comodidad e innovación en algunos aspectos también pueden ser una bomba de relojería para el sistema económico a continuación vi una guerra desencadenada por el colapso económico esta guerra pronto se extendió por todo el mundo se libraron guerras entre países y dentro de los países los pobres empezaron a derrocar a la elite por la fuerza y el traspaso de poder se hizo violento y violento vi estallar disturbios en todo el mundo y ningún lugar era inmune las calles de las ciudades se llenaron de multitudes enfurecidas los disturbios provocaron la ruptura del orden social en este caótico panorama había muchas personas encerradas en jaulas con alambre de espino estas personas habían perdido su libertad y estaban privadas de sus derechos humanos básicos y de su dignidad sentí su desesperación e impotencia al convertirse en víctimas de la guerra al mismo tiempo vi el gran número de refugiados que habían surgido en muchas ciudades habían perdido sus hogares y buscaban por todas partes una oportunidad de sobrevivir esta serie de imágenes era desgarradora y pesada estas son las imágenes que he visto con mis propios ojos en el pasado opté por guardar silencio porque temía que la gente me viera como una loca también comprendo que estas descripciones pueden ser parciales por lo que intento ser lo más precisa posible al describir la experiencia no sabía cuándo iban a ocurrir estas cosas estas imágenes son muy impactantes para mí sé que el futuro es complejo y fluido y que es imposible predecir con exactitud lo que ocurrirá en el futuro la perspectiva y las experiencias de cada persona son únicas y nuestras visiones del futuro pueden diferir pero espero que la gente trate mis experiencias con respeto aunque puedan estar más allá de la comprensión y la percepción comunes no sabía cuándo iban a ocurrir